¿Cómo transito un duelo amoroso? Esto es Infodrama, vamos a hablar sobre salud mental. Todo proceso de duelo duele. Si ese proceso de duelo se prolonga, no se hace de una manera sana, se convierte en un trauma. Muchos lo que hacemos es desde alejarnos del mundo, conseguir otra persona que en un mes o en cuatro meses se me va a pasar y muchos mitos que tienen este duelo. Lo más importante que tenés que tener en cuenta es que no busques o no trates de olvidar a tu ex. Es justamente todo lo contrario. Tenés que recordar a tu ex. ¿A qué me refiero con esto? Porque lo que vas a tratar de hacer es justamente de poder conseguir que su recuerdo no duela. Y para poder transitar con el tiempo y poder llegar a esta última etapa del duelo que se llama aceptación de la persona en la cual amé sin estar emocionalmente ligado a él o a ella, sino como decirlo, emocionalmente muerto. Para poder recordar lo bueno que transitó o al contrario, si fue una relación bastante mala, en poder recordar las cosas que yo debería cambiar y que de no debería permitir. El duelo de cada una es un proceso complejo y diferente. Así que, tómate tu tiempo.